A dormir mi niña, a dormir mi amor A dormir mi niña, que te canto yo Si esta niña, niña, que tengo yo aquí Si esta niña, niña, quisiera dormir Para que se duerma, canto un poquitín Para que se duerma como un serafín Esta niña linda, se ha dormido ya Y un dulce angelito, un beso le da Mmm, 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 mmm Un dulce angelito, un beso le da Un dulce angelito, un dulce angelito Un dulce angelito, un dulce angelito